Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, fue sentenciado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos. El juez Brian Cogan, de la Corte Este de Nueva York, sentenció a García Luna con 460 meses por las cuatro acusaciones por las que el exfuncionario fue declarado culpable y seis meses extra por el quinto cargo en su contra. Además de la pena de 38 años, condenó a García Luna a pagar una multa de 2 millones de dólares. En la audiencia llevada a cabo la tarde de este miércoles 16 de octubre, García Luna vistió un traje azul marino, camisa blanca y corbata. En la sala lo acompañó su esposa Cristina Pereira, quien tiene una orden de aprehensión en México por presunto lavado de dinero. A la sentencia del exfuncionario mexicano se le reducirán casi los cinco años que lleva preso en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, por lo que, de sostenerse la pena, estará hasta los 89 años tras las rejas. Con ello, el funcionario y llamado superpolicía del expresidente Felipe Calderón fue sentenciado en la misma corte y por el mismo juez que en 2019 dictó cadena perpetua al capo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. César de Castro, abogado particular de García Luna, anunció que apelará a la sentencia.